Lewis Hamilton está frustrado por los rumores de que Shakira está a punto de volver a ser pareja tras su escandalosa ruptura con Gerard Kick, especialmente cuando algunas de las relaciones de la cantante poco a poco van saliendo a la luz. Las fotos mostraron que Shakira era muy cercana al famoso actor uruguayo, lo que también enojó a Lewis y provocó reacciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor habría compartido una postal con Shakira, lo que desató rumores de un romance con la cantante de Acróstico. Cabe señalar que él también está soltero, este no es otro que Federico Díaz, quien además de compartir la postal, también tuvo tiernas palabras para Shakira. Hay personas que no solo representan a todas las latinas del mundo, también nos enseñan a cambiar de piel en cada etapa de la vida y ser cada vez más fuertes, afirmó el actor. Por su parte, Shakira no respondió a la postal en la que Federico Díaz la etiquetó, lo que provocó que circularan rumores sobre la vida amorosa del artista. Shakira no suele compartir temas delicados en las redes sociales, pero Lewis Hamilton parecía haber preguntado a sus compañeros del equipo de carreras quién era Federico Díaz. Mientras tanto, Shakira hizo público sus sentimientos de una manera diferente. Sofía Vergara es una de las actrices más destacadas de Latinoamérica. La colombiana saltó a Hollywood con varias producciones. Uno de sus papeles más icónicos es el de Gloria Delgado Prichet en la exitosa serie de comedia Modern Family. Interpretando a una matriarca colombiana alegre y extravagante, Vergara cautivó al público con su humor y encantó, ganando múltiples nominaciones a premios y convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del programa. Además de su papel en Modern Family, Vergara también ha brillado en otras producciones televisivas. También participó en la serie de comedia The Nights of Prosperity y en la aclamada serie de drama Fuego en la Sangre. Ahora, Sofía está promocionando su nueva serie de Netflix, Griselda. Reina. Innovador. Mal. Asesina. De las mentes creativas que te trajeron Narcos viene Griselda, transmitiendo el 25 de enero. Publicaron en el sitio oficial de Netflix. Asimismo, otras estrellas como Shakira felicitaron a la actriz por este salto en su carrera. Hola Sofía. Felicidades por tu nuevo espectáculo, Griselda. Te estaré viendo este jueves. Besitos, dijo la cantante.